Hola, hoy estamos desde la plaza de Paloquemado. ¿Y por qué vengo a presentarles esto? Porque sé que tenemos muchos compatriotas en otros países y no quiero que se olviden de su tierra Colombia. Paloquemado es la plaza central de Bogotá, una de las plazas donde venden muchas frutas, verduras, ustedes pueden ver la variedad de frutas, de verduras, de todas las delicias que hay en este lugar. Y mire cómo Dios nos bendice con los frutos de la tierra. Y yo sé que en otros países también, pero no te olvides que Bogotá, Colombia es única. La plaza de Paloquemado es una bendición, aquí uno no corre peligro y viene ahí a ese mercado con tranquilidad. Mira lo que te dice a ti, poderoso guerrero, hoy el Señor, para que no te olvides de sus armas poderosas. Filipenses 4.6 No se preocupen por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se preocupen por nada. Tranquilos, comida es lo que hay sobre la tierra. Y el Señor siempre nos va a proveer de todo lo que nos haga falta conforme sus riquezas en gloria. Más bien demos gracias todo el tiempo por todas las bendiciones que el Señor nos da. Es demasiadas las bendiciones que el nos da, por eso podemos estar agradecidos. Ver las manos del Señor sobre cada una de estas verduras y estas frutas es poderle dar gracias a Dios por su misericordia y por su amor. Yo quiero invitarte ahí donde estás para orar por ti y por tu familia. Y Señor oro por cada familia que me está viendo. Y te pido, Espíritu de Dios, que tú soples tu viento poderoso de amor, que traigas paz y tranquilidad a cada corazón y a cada familia, que puedan estar seguros y tranquilos, que tú cuidas de cada uno de ellos, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias porque cada día tú traes la provisión a nuestras mesas, a nuestra casa. Nunca nos falta nada, Señor. Hoy te adoramos y te bendecimos. Y bendecimos este lugar de provisión, de abundancia. Bendecimos a todas las personas que se levantan temprano para traer esta provisión y para vender, Señor. Bendecimos a todos los comerciantes de este lugar, declarando tu gloria, tu bendición sobre cada uno de ellos, que puedan vender todo, Señor. Que traigas unción de provisión y de bendición, Señor. Y gracias por nuestros países como este, Colombia, que es una tierra deseable, donde hay tantas bendiciones, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y bendigo tu nación también donde estás. Y bendigo tu pueblo, tu ciudad, cada frontera, cada país que Dios nos ha regalado. Bendigo tu casa en el nombre de Jesús. Y declaro tiempos de cosechas abundantes. Es tiempo de cosechar todo lo que hemos sembrado. Así que recibe todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Un abrazo grande desde la Plaza de Palo Quemado, en Bogotá, Colombia.